La noticia económica en el mundo es la detención del presidente de la Renault en Japón por corrupto, 9 millones de euros. La segunda noticia es la corrupción del Grupo Aval en Colombia a través de Odebrecht, utilizando el sistema financiero norteamericano. ¿Qué creen ustedes que pasó con las finanzas de la Renault y la Nissan en Japón? Se vinieron al piso. ¿Qué creen que va a pasar con las acciones del Grupo Aval también? ¿Se van a quedar ahí? No. También se van a venir al piso. Si usted, colombiano, por lo menos no ayuda, no protesta, no dice nada, no vaya a ser tan necio de quedarse con la platica todavía en el Grupo Aval o en Porvenir, a esperar a que se desplomen las acciones, que de pronto puede entrar a la platica. Hay buenos bancos en Colombia, trasladen la platica para otro lado y ayuden a ser patria. No seamos calcahuetas de un viejo sinvergüenza que por tantos años ha venido usufructuando de la buena voluntad de los colombianos. Chao.